Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo, la edición y producción tanto de vídeos como de contenido para redes sociales es algo que ha ido creciendo a lo largo del tiempo, más que nada en estos días donde la comunicación toma un papel importante este vídeo está más que nada orientado a 5 laptops que tienen muy buenas especificaciones para la edición y producción de vídeos tengan en cuenta chicos que las laptops de este top son bastantes potentes y bueno tienen un precio medianamente alto dependiendo de cómo lo quieras ver, sin embargo este top tiene varios tipos de laptops que te pueden gustar obviamente dependiendo de lo que vayas a hacer o a dedicarte, comencemos Acer Nitro 5 Al ver este equipo tenemos enfrente un portátil con un diseño muy agradable para los que nos gusta el gaming como tal es un diseño robusto, bastante colorido, con luces y acabados muy llamativos Contamos con una pantalla IPS de 15,6 pulgadas con una resolución de 1920 x 1080, quiere decir Full HD con una tasa de refresco realmente normalita, estamos hablando de 60 Hz Como procesador llevamos un Intel Core i7-9750H, es un procesador bastante potente para lo que viene siendo hacer cosas que requieran como tal procesado, como renderizar y hacer este tipo de cosas en brutos Sinceramente bastante sobrado de procesador, por otro lado contamos con una GTX 1650 de 4 GB En el apartado de RAM sabemos que es algo ya más flexible porque lo podemos cambiar pero bueno contamos con unos 8 GB de RAM DDR4 a 2666 MHz Contamos con una unidad SSD M.2 NIMB Esto no lo sé decir, NIMB, NIMB, no sé cómo se dice pero de 256 GB chicos Realmente es muy bueno esta laptop pero hay que decir que es casi lo más económico de este top Porque bueno, el apartado profesional no es económico Así que bueno, continuamos con el tema principal de este video, edición de video Lenovo Legion 5 Aquí entramos en un diseño un poco más minimalista, acabados más planos, muy ergonómicos y bastante sublime Una de las cosas que más me gusta de esta laptop es su pantalla Contamos con una pantalla LED con un panel IPS de 15,6 pulgadas Resolución Full HD con varias tecnologías Entre ellas tenemos antirreflejos, 250 nits Y bueno, lo que más me gusta, contamos con 120 Hz de tasa de refresco No tengo tiempo como tal para explicar qué es esto o por qué funciona O cómo realmente nos ayuda Pero simplemente decir que esto hace que la pantalla tenga una fluidez increíble Aumenta un poquito el blur en los movimientos Y realmente a la hora de jugar es como tener superpoderes Porque puedes ver las cosas mucho más rápidas que tus contrincantes Y a la hora de editar videos nos ayuda porque nos da bastante mejor nitidez A la hora de colorizar y este tipo de cosas En cuanto a procesador tenemos un Intel Core i7 de décima generación Seis núcleos y doce hilos con una frecuencia de 2,6 GHz Hasta los 5 GHz en turbo Y bueno, este viene acompañado de 16 GB de RAM DDR4 a 2933 MHz En cuanto a almacenamiento, esta viene de fábrica con un sólido SSD de 512 GB Como tarjeta de video nos incluye una GeForce GTX 1660 Ti con 16 GB de RAM DDR6 Sinceramente, esta laptop no tiene defectos para la edición de video Es simplemente robusta, muy potente Awesome Acer Predator Esta vez voy a hablar de una de las laptops que más me gusta de este top No tan solo por llevar un diseño gamer, sino por su poder como tal Para los juegos es buena, en edición de video también es buena, en fin Lo primero que quiero decir es que cuenta con una pantalla IPS de 15,6 pulgadas Full HD, algo normalito realmente Simplemente está muy bien Como procesador tenemos un Intel Core i7 de novena generación Especialmente el 9750H Que bueno, ya hemos hablado en este top Esto acompañado de una RTX 260 de 6 GB Y unos 16 GB de RAM DDR4 A mi parecer es perfecta Sin embargo, como almacenamiento contamos con 256 GB de SSD M.2 NVMe Lo cual tampoco está mal Simplemente he visto mejores Creo que 256 es un poco bajo Razer Blade 15 Avancet Creo que una de las cosas que más me gusta de este equipo es lo sencillo que es su diseño Siempre que veo este tipo de laptops donde el diseño es muy sencillo Pero la laptop es muy potente como tal Me suele gustar bastante En este caso hablamos de una de las laptops con mejor pantalla y potencia de este top Solo decir que Razer puso una pantalla de 300 Hz en esta laptop Me deja como que un poquito WTF Contamos con una pantalla OLED 4K táctil de 15,6 pulgadas Hay que decir que para poder usar esto de los 300 Hz Tenemos que bajar la resolución a 1220 x 1920 x 1080 En cuanto a procesador tenemos un Intel Core i7 de décima generación Con 8 núcleos y realmente nada que envidiar En el apartado de GPU tenemos una RTX 270 Super de 8 GB Y también tenemos una versión de esta laptop que incluye la RTX 280 Y bueno, el almacenamiento de esta laptop puede variar muchísimo Hay varias versiones Hay una versión de 256 GB Más 4 slots para M.2, PC y ese tipo de cosas Pero bueno Por último decir que este equipo es bastante caro A mi parecer Asus RAW Zenfirus G14 Bien, hablemos de la elegancia de este top Para mi esta laptop es la mejor calidad precio que puedes comprar Empecemos hablando de su diseño Un tanto minimalista Y con unos acabados planos y muy sublimes Vemos una laptop con un diseño que pasa muy desapercibido En caso de que tengas que ir a un cibercafé O algo por el estilo para iniciar Bueno, hablemos de su pantalla Son 14 pulgadas Algo que realmente es muy portátil Con esto quiero decir que es muy fácil de llevar Esta pantalla cuenta con un panel LCD Y una resolución de 1920 x 1080 a 120 Hz En cuanto a procesador Contamos con un Ryzen 9 4900HS a 3,2 GHz Este acompañado de un NVIDIA GeForce RT-X 260 Max-Q Y 16 GB de RAM DDR4 a 3,200 MHz Por último pero no menos importante El almacenamiento que tenemos es de 1 TB SSD En BMI 2 En BMI 2 Bueno, ya no sé ni cómo se habla Pero bueno chicos, este ha sido todo el video Espero que les haya gustado Busquen cada una de estas laptops en profundidad Aparte porque sé que realmente Bueno chicos, este ha sido todo el video Like, suscríbanse si no lo están Muchas gracias por haber visto este video Hasta este punto Y la verdad les recomiendo Que busquen cada una de estas laptops Por aparte individualmente Porque bueno, puede que ¿Cómo les explico? Puede que realmente falten cosas aquí Son laptops que están muy muy top Así que nos vemos en el siguiente video Bye bye